El gran tipo El gran tipo Los personajes y hechos que aparecen en esta película son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Marty Kavanaugh invita a los miembros del club social, a sus familias y amigos, a la excursión anual Alderman. Carreras de botes, juegos y regalos gratis. Joel está en el hospital. Joel. No, Joel. ¿Qué Joel? Joel Grimm. No bromes. Hola, chicos. Hola. Hola, acaban aquí de verte. ¿Qué pasa, jefe? Joel Grimm está en el hospital. Sí, le estaba diciendo a alguien. Sí, muy mal. Muy mal, pero no definitivo. Podría haberlo sido si lo hubiera hecho una persona adecuada. Sentaos. Zona hospitalaria. Silencio. Le estoy diciendo que tengo que llamar por teléfono. Cálmese. Señor Grimm, no puede llamar a nadie. Son órdenes del doctor. Tengo que hacerlo solo una vez. Señor Grimm está enfermo. Prometo obedecer todas sus órdenes de ahora en adelante si me deja hablar con Johnny Cave. Debo hacerlo de veras. Es urgente. Muy bien, pero solo esta llamada y nada más. Conecta el teléfono para el señor Grimm. Funcionario público herido en accidente de tráfico. Departamento de pesos y medidas. Oh, sí, señor Grimm. No, señor Grimm, estoy segura de que no está aquí, porque ha habido una llamada para el señor que hizo hace un minuto del fiscal del distrito. Sí, señor Grimm, tan pronto como venga le diré que quiere verle. Sí, lo haré. Y cuídese. Y no se preocupe. Hola, ¿ha localizado al señor Cave? Bien, por favor, sigue intentándolo. Llamaré más tarde. ¿Cuál es la habitación del señor Tornon, por favor? 212, segundo piso. Gracias. Doctor Richard, por favor. Primer pasillo a su derecha, tercera puerta. Recepción, sí, doctor Richard. Está subiendo. Disculpe, me gustaría ver a Joel Grimm, por favor. Lo siento, pero no se permiten visitas para el señor Grimm. Bien, ¿le dirá que Johnny Cave ha venido a verle? Señor Cave, he intentado localizarle por todas partes. Suba, el señor Grimm está en la habitación 612. 612, gracias. Te lo digo, Johnny, fue preparado. Estaba cruzando el túnel. Estaba cruzando el túnel. De pronto, el automóvil que iba frente a nosotros paró y frenó de golpe. Su coche salió disparado tan pronto como nos dio. Cuando recobré el conocimiento, recordé la cara. Uno de los hombres en el coche de delante miró hacia atrás justo antes del chute. ¿Le reconociste? Creo que es uno de la banda. ¿De Kavanagh? Sí, de Martin Kavanagh. Nunca me he encontrado con ese tipo, pero voy a centrarme en él dentro de poco. No, no, ya no estás en el ring de los pesos medios. ¿Recuerdas? Estás en el departamento de pesos y medidas. Me gustaría tomarle medidas. Voy a darte una oportunidad. Pero el departamento quiere evidencias, no peleas. Estaré aquí algunas semanas. Voy a nombrarte jefe adjunto. ¿A mí? Sí, en mi lugar. Sé que puedo contar contigo, Johnny. Gracias, señor Green. Me alegra que pienses así. Está bien. Ahora recuerda, mantén la cabeza sobre los hombros y los puños en los bolsillos. Sí. Seré cauteloso. Tendrás que serlo. Este Kavanagh es muy peligroso. Le daremos un mordisco y entonces nuestro problema habrá terminado. Kavanagh es solo un comienzo. Pero el principal combate todavía está por venir. Hay alguien por encima de él. ¿Quién? Ojalá lo supiera. Su tiempo de visita ha terminado, señor Green. Ya me iba. Bien. Ahora recuerda, Johnny, no dejes a ese pez a la deriva contra la corriente de alguien. No te preocupes, no lo hará. Deberías poder mover eso la próxima vez que te haya. Adiós. Adiós, hijo. Hola. Janet. Tienes un ocito para comer. ¿Cuándo? ¿Y con quién? Hoy. Con el tipo con el que te vas a casar, ¿recuerdas? Vagamente. Su nombre, por favor. ¡Oh, Johnny Cave! ¡Qué sorpresa! El gran tipo. Él mismo me dijo eso una vez. No dudarías de él, ¿verdad? En el mismo lugar a las doce y media. Y no llegues tarde. ¿Qué? ¿Tarde yo? Bien, eso me gusta. Por todos los cielos. ¿De qué estás hablando? Normalmente soy yo quien tiene que estar de pie esperándote veinte minutos hasta que llegas. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pero ya me has oído. No llegues tarde. Pero ¿cómo puedes decir eso? Estoy segura de que el día que se te ocurra llegar justo a tiempo, tendremos que organizarte una fiesta en tu honor. Vaya maravilla. Está que arte. Departamento de pesos y medidas. Sustituiré a Joel Green mientras esté en el hospital. Ya sabéis, sin que yo mencione ningún nombre, quién le puso allí. ¿Y por qué? Porque él no aceptaría órdenes de nadie excepto de la gente en quien confía. Él sabía qué representa engañar al ama de casa. Por supuesto, no parece mucho disimular unas pocas onzas de carne o pesar de menos las patatas. Pero entended esto. El 40% de los ingresos de los americanos se gastan comida. Y si se engaña a la gente en solo un 5%, por año, la cantidad supera la deuda de guerra. Ahora tenemos trabajo. Luchar contra las tazas. La gente que está al otro lado tiene un gran interés en este negocio. Y os lo van a poner muy difícil. Así que si hay alguno entre vosotros que tiene un poco de miedo, es el momento de irse. Gracias. Esto lo hace unánime. Ahora veréis un pequeño artilugio. De los más modernos. Aquí tenemos un peso de 2 libras. Lo ponemos en la escala. Todavía pesa 2 libras. Pero mirad la mano. Un golpecito sobre el ama de casa. Y quedaríais sorprendidos. Si supieseis la cantidad de tiendas que usan este pequeño aumentador de beneficios para su provecho. Ahora, esto nos lleva a un punto muy delicado. Apuesto a que cada vez que vais a poner una denuncia, os ofrecen sobornos. Bien, algunos antiguos adjuntos han aceptado sobornos. Es vuestra respuesta. Tranquilos, chicos. Ahora, Cullen, Hobbes y Barnes, tomad notas del matadero. Y tú, Morris, queda uno para ti. Un nuevo hombre. Enséñale todo esto. Muy bien, jefe. Has llegado tarde. Es verdad. No se lo voy a discutir. He llegado tarde. ¿Pero sabe dónde estaba? Estaba dándome una vuelta por todos los periódicos para ver si sabían que usted era el nuevo jefe adjunto. ¿De dónde eres? Bien, nací en la isla de Grand Blasket, en la costa suroeste de Irlanda. Pero pasé la mayoría de mi infancia en un pequeño pueblo a las afueras de la provincia de Fosburú, en Manio. No es el tipo adecuado para el mercado de la ley judía. Me lo quedo para mí. Puedes quedártelo. No me he enterado de tu nombre. Patrick James Aloysius Halley. Bien, si no te importa, te llamaré solo Aloysius. Sí. Sí, eso es. Tenemos un montón de quejas sobre este. Aloysius, creo que voy a comprar unas fresas. Sí, señor. ¿Cuánto valen? 25 centavos. ¿Está en su punto? En su punto. Cada fresa seleccionada por su tamaño. Una caja. Sí, señor. ¿Sabes? Hay un dicho en Irlanda que dice que está bien coger las fresas, pero que nunca, nunca debes cortar las uvas, porque bajo las uvas viven todas las hadas buenas, y si las cortas, haces desaparecer su poder para hacerte el bien. Ajá. Eso es muy interesante. Pero no hay fresas en Irlanda. Bueno, podría jurar que vi algunas en la feria regional. Creo que voy a comprar cinco libras de azúcar. Buenos días, señor. Cinco libras de azúcar, por favor. De acuerdo. ¿Cuánto es? 28 centavos. Ahí tiene, está justo. Bien, Aloysius. ¿Qué quieres para comer? Ah, no sé. Algo que se pegaría a tus costillas. Pues me apetece ternera. Tengo una razón para que te apetezca pollo. ¿Tiene un buen pollo de unas seis libras? Claro. Ahí tiene. Seis libras justas. ¿Se la envuelvo? Déjeme verlo. Un pedazo de plomo. La gallina lo acaba de poner. Toma, sujete esto. ¿Qué está haciendo? Usted no puede... ¡Señor Reed! ¡Señor Reed! Muy listo. Se cae en este cajón y no hace ningún ruido. No está mal, no está mal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Intoxicación por plomo. ¿Cómo cree que ha llegado eso ahí? Su suposición es tan buena como la mía. Déjame ese azúcar. Cuatro libras y cuarto. Yo pagué por cinco. No puedo entender esto. Queremos que lo hagas lo mejor que sepas para ayudarte. Fresas. No has perdido ninguna apuesta, ¿verdad? ¿Qué tal si os compro otra vez ese pollito por 50 dólares? Sería una pérdida de dinero. Sería malgastado para cuando salieras de la cárcel. Sujeta eso, Aloysius. Es una evidencia. No dejarán mi mano. ¡Eh! 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 ¡Dame ese pollo! ¡Soy extranjero! ¡Dame eso! ¡Me has pegado! ¡Eh! ¡Dame eso! ¿Vale? ¡Oh, me lo darás! ¡Ya lo creo que me lo darás! Aquí está lo que queda de él. Estoy sin aliento. Por primera vez en tu vida. Ahora sujeta esto. Y otro movimiento tuyo y te clavaré las orejas en la espalda. Vamos. Sí, señor. ¿Se lo llenó? Cinco. Sí, señor. ¿Te he contado alguna vez la historia de los gigantes? No. Había grandes gigantes en Irlanda, tan grandes que se ponían en las montañas y se arrojaban colinas los unos a los otros. Y también estaban los Leprechaun. Personas pequeñitas, no mayores que un dedo pulgar y a los que podías ver caminando alrededor. Mi abuela solía contarme historias de Lucifer, el demonio, que tenía una rodilla grande y otra pequeña. ¿Has oído alguna vez eso? Oh, muchas veces. Eso pensaba. Son 93. Es un coche de la empresa. Necesito recibo. Bien, un minuto. Este es nuestro último trabajo antes de comer. Tengo una cita con mi chica. Llévala a la cafetería, Echo. Es un... Ni hablar. Hoy vamos al Ritz. Es una celebración. Un acontecimiento. Oh, ya veo. ¿Cuánto tenías aquí? Ni una gota. El depósito del coche está dividido en dos. Uno para ser utilizado y el otro para medir cinco galones. Oh. Lo que pensaba. Poco más de cuatro galones. Muy bien, gracias. El verano pasado fue avisado sobre esta violación. Ahora tendrá una citación judicial. Espera un minuto, amigo. Espera. Escucha, ¿no puedo pagarte la multa y ahorrarme el asunto de ir a la cárcel? O venga, ¿qué tal 20 dólares? Guárdalos. Los necesitarás para la multa. Ponle una etiqueta y guárdala en el coche. ¡Eh, tú! ¿Te rompiste la mano? Ah, no. Te lo prometo. Janet, prepara un cheque de mil dólares para la misión de medianoche. Envíalo por correo enseguida. Gracias de nuevo, señor Cunning. De nada. Es un placer. Adiós, señor Marvin. Oh, señor Cunning. ¿Podría dejar eso para después de comer? Tengo una cita con mi novio. Por supuesto. Vete. El cheque puede esperar. Gracias, señor. Gracias, señor Cunningham. Johnny Kett, querido. Llegas cinco minutos tarde. Oh, eres muy afortunada. He tenido a otras esperándome durante días. Bien. Cuando quieras volver con esas otras, hazlo. A mí me parecerá estupendo. Bien. Mi mejor amigo es golpeado por un tranvía y convalece en el hospital. Guerra civil en España y terremotos en Japón. Y ahora tú llevas ese sombrero. ¿Qué le pasa a este sombrero? Me avergüenza. ¿Te avergüenza? Sí, me siento como si lo llevara yo. Lo llevaré puesto si me gusta. Y me gusta. ¿Dónde vamos a comer? Vamos al Ritz. No vamos a ir al Ritz. Vamos a ir a algún sitio que se ajuste a nuestro bolsillo. Cariño, esto es una celebración. No vamos a ir al Ritz. Bonita manera de hablar al jefe junto. No vamos a ir al Ritz. Por primera vez desde que te conozco, vamos a hacer lo que yo digo. ¡Vamos al Ritz! Espinacas. Judías. Muy bonito. El jefe adjunto de pesos y medidas, empujando una bandeja. ¿Por qué no has cogido espinacas? ¿Por qué? Otra ración, por favor. Bonita manera de hablar al jefe adjunto. ¿Le importaría tomar estas espinacas del jefe adjunto? ¿Qué estás refunfuñando? Un filete. Joel Green está en el hospital. Oh, no. Sí, accidente de coche. Oh, qué lástima. ¿Es serio? Lo bastante serio, como para mantenerle allí varias semanas. Oh, tendré que llevarle algunas. Entonces eso te deja a ti en su puesto. Sí. ¿Por qué no me lo has dicho? Iba a decírtelo poco a poco. Eso representa mucha más responsabilidad. Venga, muévase. Tengo prisa. Le pido disculpas, pero mi madre me estaba diciendo lo que debo comer. Gelatina. Dos. No, quiero tarta de manzana. Tarta de manzana no. Gelatina. Tinta de manzana no. Tinta de manzana no. Iba a comer en el Ritz, pero este sitio es mucho más sociable. Sí, es muy sociable. Ayer puse tu dinero en el banco. Sí. Ah, y tengo una sorpresa. He escogido los anillos de la boda. Solo son simples aros de oro, pero son muy bonitos. Le he echado el ojo a un fenomenal juego de diamantes. Nos costará solo... Sí, solo un juego de habitación y todos los muebles de la cocina. No, no nos lo podemos permitir. Johnny, esperaré. Contigo tomando todas las decisiones, ¿cuándo vamos a dar el paso? Yo también he estado pensando en eso. ¿Qué te parece dentro de tres semanas? ¿Dentro de tres semanas? Ya habremos cobrado. Sí, será un buen momento. ¿No estás contento de que te hiciera ahorrar, Johnny? Ahora tenemos suficiente para mueblar un pequeño apartamento acogedor. Lo tendremos que pagar a plazos, pero no creo... ¿A plazos? Es una estafa. Para ti todo es una estafa. Todos son ladrones, todos son criminales. No crees en la filantropía, no crees en la disposición pública. No crees en hombres como el señor Canning. Todo lo que sé sobre el señor Canning es que es tu jefe. Ay, Johnny, no tienes remedio. ¿Qué harías si te dijera que Joel Green no es un hombre honesto? Diría que eres retorcida. Es tan honesto como largo es el día. Bien, así es como me siento respecto al señor Canning. Y deberías saber que he trabajado para él durante muchos años. Estuve en la empresa años antes de que él me hiciera su secretaria personal. Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Te quiero. Yo también te quiero. Espera. Señor Halley. Sí, Wendy. Me preguntaba si podría facilitarme algo de información para mi archivo privado. Oh, por supuesto. ¿Está casado? Bueno, todavía no. ¿Algún niño? Oh, qué tonto. Sí, quiero decir, no, quiero decir, tiene mi teléfono. Tengo su teléfono. Tienes mi... Oh, señor Halley. Me preguntaba si por casualidad no llevará el mismo camino que yo. Bueno, ¿qué camino lleva? Lo único es que vivo en la calle 191. ¡Qué extraña coincidencia! Yo voy solo a dos manzanas de allí. Oh, bien. ¿Puede sujetar mi espejo? Halley, Halley. Es un apellido tan encantador. Seguro que tiene una historia. ¿Te he contado alguna vez la historia de los Halley's? No. Oh. Carlos Magno, ya sabes, el emperador de todo el oeste, fue el primer Halley. Y uno de los reyes de Irlanda también fue un Halley. ¿Sabes que soy el primer hijo del primer hijo del primer hijo? Y así hasta 600 años atrás. Halley Selassie. Sí. Son las 6 y 10 y no pagamos horas extras. Bien. Te veré mañana. Soy puntual. Siempre soy puntual, excepto cuando... Buenas noches, Aloysio. No trabajes demasiado, Johnny. Siempre digo que una persona no es feliz a menos que le guste su trabajo. Y la única manera de que te guste es hacer muy poco. Excepto, por supuesto, en el caso de que tengas que hacer algo que no puedes eludir. En el caso siempre puedes dejar el trabajo. Buenas noches, Aloysio. Buenas noches, Hazel. Buenas noches. Y cuídate mucho. No te preocupes por ella, sabe todas las respuestas. La sabría si dejase de hablar el tiempo suficiente para permitirnos hablas. Muy bien, vamos. Johnny Cave, ¿verdad? Sí. Soy Marty Kavanaugh, líder del Distrito 7. Creí que debíamos conocernos. Tenemos muchas cosas en común. ¿No va a entrar, señor Kavanaugh? Puedes llamarme Marty, Johnny. ¿Qué puedo hacer por usted? Nada, muchacho, nada. Siéntese. Oh, gracias. He venido hasta aquí para hacer algo por ti. ¿Qué te parecería entrar en mi club? Nuestra organización necesita de jóvenes como tú. No, gracias. No creo que a mi jefe le guste que pertenezcamos a partidos políticos. Bueno, tú tienes que mirar por tu propio futuro, muchacho. Quizá podrías llegar a ser un líder del distrito como yo. No podría vestir así. Sí, ya lo arreglaríamos para que pudieras permitirte vestir así. Muy bueno, sí. ¿Kave? Un amigo mío me ha hablado de ti. Aprecia mucho tu habilidad. Eso está bien. Siéntese. Me ha pedido particularmente que haga algo por ti. ¿Qué te parece líder adjunto por 200 dólares al mes? Eso es el comienzo, ya sabe. Ahora escucha. Tú podías... Espera un minuto. ¿En qué está pensando? Bueno, resulta que tengo aquí unas citaciones que pusiste a Eddie en el mercado para Dice. ¿Y quiere que las olvide? Esa es la idea. Haces algo por nosotros y nosotros te cortaremos un buen pedazo de la tarta. No, gracias. No quiero nada. ¿Por qué estás siendo tan noble? Ando vueltas por ahí buscando problemas con todo el mundo. Escucha. Esas cosas no tienen importancia. Que un charcutero o un carnicero cobra a una señora tres o cuatro centavos más de lo que tiene que pagar. ¿Y qué? Nunca los echará de menos. Mira, te mostraré lo que quiero decir. ¿Tienes tres peniques? ¿Para qué? Vamos, dámelos, dámelos. Ahí tiene. Tres peniques. Ahora verás. Solo para probarte que no significan nada. ¿Ves? Has perdido tres peniques. No los echas de menos, ¿verdad? Bueno, eso depende. Le mostraré lo que quiero decir. Ve. Ha perdido un sombrero. ¿Lo echa de menos? Bien, escucha, Johnny. Podemos hacer cosas por ti o a ti. ¿Quiere decir que me hará lo mismo que a Joel Green? Escucha. Vártelo con calma, Johnny. Calentaré las cosas para cualquiera que amenace a mis hombres o trate de burlar dinero de la cartera de mi escritorio. Es una calle sin salida, Kavanagh. Y si acabas de entrar en ella, cuando llegues al final me encontrarás. Yo me encargo de él. No atenderá a razones. Eso es. ¡Gracias! ¡Hola, Red! Muévete un poco, muchacho. ¿Dónde creéis que vas? En tu misma dirección. No, no, vamos en nuestra dirección. Eso es. Bien, ¿a qué estamos esperando? Venga, terminemos con esto. Solo quedémonos aquí y pensemos. Intenta pensar, Red. ¿Estás intentando suicidarte? No os importa que me estire un poco, ¿verdad? Eso es para algún tipo que no ha cumplido la ley. Las once, venga, nos marchamos. No me gusta ese traje que llevas. Ponte este modelito. ¿Para qué? ¡Póntelo! ¿Quién os mandó a hacer todo esto, muchachos? El primer pajarito negro de la primavera. ¡Echense atrás! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Han atropellado a alguien? Sí, sí, es que me ha ocurrido. Su madre le podía haber dicho eso. No ve todo el alcohol que lleva encima. Desde luego conducía borracho. No le ha pasado ni la mitad de lo que me hubiera gustado que le pasara. ¡Qué vergüenza! Se lo merece. Podría haber matado a alguien. Es mi última cosa. Luego que pasan cosas. ¿Un tipo pelirrojo que lleva un tartán de gabardina comete un atraco y eso es noticia? Sí, y una pistola se encontró en su bolsillo. Venga, di algo. ¿Qué quieren que les diga? Ha sido una trampa. Me echaron alcohol en la ropa, me golpearon la cabeza y me dejaron en la cuneta. Ya has dicho eso 14 veces. Y lo diré 14 veces más. De acuerdo, no estamos llegando a ningún lado. Trae al denunciante. Eh, hola, Johnny. ¿Qué estás haciendo? Este es su hombre. ¿Este es el hombre que se supone que me atragó? Pero este no es el hombre, es un amigo mío. ¿Qué tal, Johnny? ¿Qué? Claro, este es Johnny Cave, jefe adjunto de pesos y medidas. ¿Y qué me dice del hecho de que sea pelirrojo y de ese abrigo? No puede arrestar a un hombre por ser pelirrojo. Además, este no es el abrigo. El del hombre que me atragó era de un color totalmente diferente. ¿Y la pistola? Bueno, Cave tiene un permiso, ¿verdad, Johnny? Deberías dejar de llevar ese abrigo, Johnny. Un abrigo como ese te va a meter en problemas. Aprende bien la lección. Esto me recuerda a la historia del hombre que justo después de la boda golpeó a su mujer en la cara y después le dijo... Esto es por nada. Ahora ten cuidado. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Sí? Recibí una llamada del alcalde. Me llamó Cave. Oh, señor Cave. Lo siento, pero su señoría ha sido inevitablemente retenido. ¿No va a tomar asiento? No puedo esperar. Tengo demasiadas visitas importantes. Oh, señor Cave. Su señoría está muy ansioso por verle. ¿Podrá esperar aquí, por favor? Su señoría está de camino. Viene del puente nuevo. Leyó el discurso de inauguración. ¿Quién se lo escribió? Oh, señor Cave. Mensaje telefónico. El señor Canning llamó. Sugiere que la matrona del orfanato provincial sea despedida inmediatamente. Buenas tardes, su señoría. Buenas tardes, chicas. Gracias. El señor Cave le está esperando. Oh, bien. No dejes que nadie nos moleste, Helen. Ah, señor Cave. Me alegra que haya venido. Tengo buenas noticias para usted. Señor Cave, quiero felicitarle por su historial. Desde que empezó su actividad en el Departamento de Pesos y Medidas, su nombre se ha convertido en un sinónimo de honestidad. Gracias. El número de arrestos del año pasado muestra un incremento del 53%, atribuyo este porcentaje a sus incansables esfuerzos. Es soberbio. Colosal. Precisamente. Ahora deseamos recompensarle como se merece. Le vamos a nombrar investigador especial en la comisión de impuestos del gobernador. El nombramiento lleva consigo un sueldo que casi dobla al que tiene ahora. Eso está muy bien, pero usted sabe que yo... Como hombre mayor que usted, que ha dedicado gran parte de su vida al servicio de la Commonwealth, le recomiendo que acepte el cargo. Tenemos gran necesidad de hombres de su calibre en la comisión de impuestos, señor Cave. Gran necesidad. La necesidad es... ¿La madre de la intriga? ¿Le hace gracia, señor Cave? ¿Lo ha tomado con ligereza? Lo siento, su señoría. Estoy muy... muy agradecido por esta oportunidad, pero no puedo aceptarla en estos momentos. Me temo que este cargo no puede esperar. ¿Qué sentido tiene tratar de ser sutil? Voy a ser yo mismo. Bien, mire. Me voy a quedar en el departamento y no hay forma de que eso cambie. Sé que estoy cortando muchos dedos en esta organización. Y también sé que los chicos me quieren fuera del camino. Esa es una afirmación muy atrevida, señor Cave. Estoy seguro de que no quería... Sí, quería. Y le puedo decir al señor Marty Kavanagh, quien le mandó llamarme, que yo lo dije. ¿Está sugiriendo que el señor Kavanagh dicta la política de esta oficina? ¿Qué cree usted? Ponme con Abel Canin. ¿Sí? Ajá. Un arrogante, tozudo, problemático, sin duda peligroso. Debe ser parado. Sí, bien. Encontraremos el modo. ¿Qué te parece si mañana jugamos al golf? ¿De acuerdo? Ya veo. Recibí mi carta de despido. Me temo que se quejó muy enérgicamente, señora Ogilvy. Señor Cave, estábamos siendo engañados y durante mucho tiempo las entregas eran siempre bastante inferiores a lo que teníamos acordado para firmar. Bien, no se preocupe. No va a perder su trabajo. Se la necesita aquí y pertenece a este sitio. Mi departamento se encargará de que usted permanezca aquí si coopera con nosotros. Haré cualquier cosa que me pida. Muy bien, eso es todo lo que queremos. Quedaos donde estáis. Muy bien. Ahora venid aquí. Vamos a tomar otra foto aquí. Aquí. Ahí delante. Ahí está bien. Ahora tú quédate ahí, ¿eh? No te muevas. Sonreíd y mirad al pajarito. Ahí va. Ya está. Muy bien. Mejora el brillo, Loisius. Directo al malversador. En cuanto a fotos se refiere, tengo todo cubierto. Y aquí hay una lista de todos los que trabajan en el mercado esta tarde. Bien. Ya están todas, Joe. Ahí tienes. Firma en la línea de puntos. Tengo que marcharme. ¡Eh! ¿Qué haces? Estate quieto. ¿De dónde has sacado todo eso? No, 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 no. Señora Ogilvy, parece que hay una pequeña diferencia entre los artículos que aparecen en el recibo y los que se han entregado. Al menos la mitad. Por supuesto, siempre la hay. Espera un minuto. Quiero que firmes esto. Yo no, Fiscón. ¿Quieres que pierda mi trabajo? Si no firmas aquí, lo firmarás en la cárcel. Aquí. Justo aquí. Eso también va por ti. No firmes con una X. Hola, cariño. Johnny, ¿qué estás haciendo aquí? Solo he venido a hacerte una visita. En horas de oficina debe de tratarse de algo más. ¿Qué puedes hacerle a un hombre que está enamorado? Quería venir a verte. ¿Qué pasó con el alcalde? Me ofreció un trabajo. ¿Uno bueno? Entre el personal del gobernador. Mucha pasta. Johnny, eso es estupendo. Oh, no sé. Johnny Cave, no vas a dejar pasar este trabajo. Es toda una oportunidad. Piensa en lo que significa para ti y para nosotros. Adiós, señor Cunning. Red Cave, viejo amigo. No te había vuelto a ver desde que luchamos esos 14 asaltos en Jersey. Me alegro de verte, Pete. Eh, estás un poco flojo, ¿no? Ah, me lo he tomado con calma y así seguiré. Vendí mi negocio de contrabando a unos falsedores de existencias. Quieren controlar sus reservas arriba y abajo. Sucios rateros. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a conseguir un pasaporte. Me voy a Inglaterra. Voy a darme una vuelta entre esos duques y sus muñequitas de lujo. Ya sabes, beber cerveza, cazar zorros. Eh, ¿por qué cazan zorros? Se supone que es un deporte. Voy a saltarme eso. No quiero ser un deportista, sino un caballero. Tengo 3 millones de dólares preparados en efectivo bajo diferentes nombres en 22 bancos. Bien, ¿y qué tiene que ver Canning con todo eso? ¿Te va a enviar a su fabricante de botas? ¿Fabricante de botas? ¿Para qué quiero unas botas? No voy a ir por el agua. ¿O viniste por tu pasaporte? Sí, Canning preparó todo para mí. Bonito gesto. Bonito gesto. Por 5 grandes debería haberlo hecho por nada. Escucha, en los últimos 5 años he pagado a Canning y su pandilla un millón de dólares con tan dissonante. No estoy fanfarroneando, ya me entiendes. Quiero protección y ellos me la dan. No sabía que Canning trataba ese tipo de cosas. Nadie lo ha cogido nunca en eso. Nadie va a atraparlo, Red. Nunca se sabe, Pete. Siempre hay por ahí una piel de banana. No para él, Red. ¿Qué te trae por aquí? El amor. La secretaria de Canning es mi chica. Vamos a casarnos. Bueno, enhorabuena. Eres un tipo con suerte. Gracias. Janet, quiero presentarte a un amigo mío. Este es Pete Riley. Estábamos juntos en otros asuntos. ¿Qué tal? Solían, señora Red. Encantado de conocerla. Tiene un ojo muy delicado para los zapatos. Creo que sí. Voy a dar una gran fiesta esta noche en el Quill. Tengo todo un cargamento de champán. Quiero que vengáis los dos. Habrá una fenomenal salida en globo con todos los adornos de moda. También voy a hacer un discurso. No me perdería eso. ¿Qué dices, cariño? Gracias, señor Riley. Iremos encantados. Estupendo. 9 y media. Hacía tanto que no te veía. Y sáltate a la cena. He gastado mil dólares en una comida de moda. De acuerdo. Una vez di un discurso por la radio. Hablo por la radio. Sí, dijo... Hola, mamá. Fue un buen combate y estoy contenta de haberlo ganado. Mi ayudante me lo dijo después. Me alegro de que ya no seas luchador. Escucha, cariño, sobre esa oferta de trabajo. Oye, ¿harás algo por mí? Sabes que haré cuanto pueda. Si pruebo que ese jefe tuyo no es el ejemplo de brillantez que se supone que es, ¿fisgonearás un poco para mí? Pero, Johnny, ¿cómo puedes sugerir semajante cosa? Oye, déjame lo en eso. Oh, señor Cunning. Este es el señor Cave. Señor Cave, departamento de pesos y medidas. Eso es. Bien, estoy encantado de conocerle. Gracias. ¿Quiere entrar? Gracias. No quiero entretenerle, señor Cunning, si tiene que ir a algún sitio. No, en absoluto. Me alegra tener una charla con usted. Siéntese. Gracias. Gracias. Su señoría, el alcalde. Jugamos al golf ayer. Creo que... Le ha puesto en el punto de mira con el gobernador. ¿De veras? Sí, muy de veras. Le prometió al viejo que podría proporcionarle justo el hombre que necesitaba. Y bien... Usted rechazó su oferta fríamente. Lo siento si ha estropeado alguno de sus planes. Creo que está cometiendo un gran error. Mi larga experiencia me permite darle mi consejo. Por supuesto, puede tomarlo, dejarlo como usted prefiera. Pero pienso que debería considerar más esta oportunidad. Es una oportunidad, señor Cable. Le estoy hablando muy en serio. Puede abrirle la puerta a un brillante futuro. ¿Qué me dice? ¿De veras cree que debería aceptar? Sí, por supuesto. Permítame que dé la noticia a los principales periódicos. Espere. Lo haré yo. Quiero felicitarle, señor Cunning, por su amabilidad y su caridad. Ya me enteré de su último regalo. No, gracias. Eh... Murphy, por favor. ¿Marphy? Johnny Cave, de pesos y medidas. Sí, tengo el titular para una historia en la edición de la tarde. ¿Caliente? Bien, aquí tienes el titular. Abel Cunning roba el pan de la boca al orfanato de la ciudad. Cobra suministros que nunca fueron entregados. Manda dos periodistas a mi oficina en 20 minutos. No se atreverá. Será mejor que me vaya, Cunning. Tengo una reunión. Si sigue adelante con eso, Kevin, deseará no haber nacido nunca. Le veré en la cárcel, ladrón de pan. ¿Cómo te atreves a hablarle así al señor Cunning? Espera a escuchar lo que tiene que decirle el fiscal del distrito. Oh, Johnny, escúchame. Mantente fuera de esto, ¿de acuerdo? Voy a hacer una declaración jurada contra él esta tarde. Hasta entonces. Lo siento muchísimo, señor Cunningham. No lo sientas por mí. Es él quien sufrirá. Si ofrece ese ardil chantajista a los periódicos, yo... No. Yo no tendré que hacer nada. La opinión pública le obligará a dejar su puesto. Será afortunado si escapa a una sentencia de cárcel. Johnny, estás equivocado. Tú no conoces al señor Cunning como yo. Es una buena persona. Lo ha hecho todo por mí. Darme estudios, este trabajo... Ha sido como un padre para mí. No, Johnny, estás equivocado. Bien, no hagas nada, por lo que no te pueda perdonar. No tendrás que perdonarme, muñeca. Sé lo que estoy haciendo. Tengo... ¿Ya está la historia? Puedes apostar por ello. Imprímela. Gracias, señor Cave. Gracias. Canin acusado de soborno público. El sistema público víctima de fraude. Canin acusado de estafa al municipio. Filántropo acusado de estafador. ¿Departamento de pesos y medidas? Aquí el fiscal del distrito. Pídale a Johnny Cave que me envíe ahora mismo todas las evidencias sobre el caso Canin. Un momento, por favor. Señor Cave, el fiscal del distrito adquiere todas las evidencias en el caso Canin. ¿Se las llevo yo? Dile que se las bajaré en un par de minutos. El señor Cave dice que se las bajará él mismo en unos minutos. Gracias. Si alguien llama, estaré de vuelta en una hora. De acuerdo. El señor Cave dice que se las bajaré en un par de minutos. ¿Está bien? He tropezado. ¿Me puede echar una mano? Sí, claro. No, 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 no. No, 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 no. ¿Hola? Sí. Buen trabajo, Barton. Tráelas aquí ahora mismo. Pensándolo de nuevo, señor Canin, hice un maltrato. 500 dólares no son suficientes por esas pruebas. Creo que valen mucho más. Diría que unos... 5.000. ¿5.000? No estabas corriendo ningún riesgo, no conmigo detrás de ti, pero ahora sí que estás arriesgándote. Sí, bueno, toma nota de esto. No voy a tener uno de esos accidentes repentinos porque un compañero mío le dirá al fiscal del distrito dónde están esos papeles. No, 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 no me interesa. Cinco grandes o vender esas pruebas en algún otro sitio. ¿Encuentras algo, Pat? Te he dado toda la información que podía. Todo pasó tan rápido, fui derrumbado completamente. Todavía estoy mareado. Bien, haz lo que creas conveniente. Tú estás en el departamento de policía. Sigue buscando entre esas fotos y yo bajaré en un momento. Sí. Adiós. Sí. Sí. En estas circunstancias, si llevas un sombrero como ese. Funcionario público acusado de chantaje. Se pide la acusación de John Cave. Lo nuestro no va bien. Es peor que eso, Johnny. ¿Qué es esto? Tu libreta, todos tus ahorros están ahí. Ese es tu departamento. Ya no lo es. Oh, no, cariño, no quieres decir... Quiero decir que hemos terminado. Fin. Cariño, tienes que dejarme... Cuéntaselo a los periódicos, yo ya te he escuchado. No hay remedio, Johnny. Me has herido. Yo te pedí que no lo hicieras, pero no me escuchaste. Nunca me escuchas. Eras arrogante, tozudo. Nunca podríamos haber sido felices juntos. Te quiero, pero superaré esto. Y tú... Bien... Yo no... No quiero volver a verte nunca más. No. ¿Qué me dices de este tipo? No. Aquí tenemos un gran nene. Este es el tipo Pat. Como un boxeador. Joe Barton, alias Beldon, alias Belkowitz. Ex luchador. Cuatro condenas. Nos viene como caído del cielo. Coge a ese tipo. ¿Cuánto tiempo crees que te costará? Oh, tengo que buscar a Charlie. Joe, un par de chivatos, un coche... Aproximadamente unos 20 minutos. Charlie, escucha. No tienes nada contra mí, Hanlon, y lo sabes. Tienes un montón de cortezas pinchándome y estás rompiendo la ley. Podría denunciarte por esto. ¿Qué? Eso es bastante relativo, ¿eh, Joe? Sí, por una parte. Déjame usar ese teléfono y conseguiré salir de esta trampa en cinco minutos. Hay mucho tiempo. Las telefonistas estarán fuera toda la noche. ¿No recuerdas haber tumbado a este amigo esta tarde y haber robado sus documentos? Nunca juego con niños. Tranquilo, Johnny. Hablará o le tendremos aquí hasta Navidad. Seis entradas para la fiesta del partido político de Marty Kavanaugh en el Moonlight. ¿Es Marty amigo tuyo? Sí, en cierto modo. ¿Qué pasa? Nada. Mike, llévatelo abajo por un rato. Está cansado y necesita descansar un poco. No puedes hacerme esto, Hanlon. Te lo advierto. Tengo una reunión importante. Mike, de camino abajo, cuéntale al señor Barton la historia del Salvador, que quería saber qué hora era. Continúa. ¿Has visto cuánto ha cantado ese canario? Sí, ya me he dado cuenta. Tenemos la dirección de su apartamento. Me gustaría verlo. A eso iba ahora. Esta es la única llave que hay. Mira esto. Su madre debe haberle dado esto para ponérselo en los dientes. Bien, gracias, Pat. Ve con cuidado y asegúrate de examinar el desagüe bajo el lavabo. No me tengas por estúpido. Miraré incluso bajo su almohada. Buena suerte. Bien. Y... Gracias. 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 Margie, ponme con el Capitán Hallon. De todos modos, no tiene nada contra él. Tuve que dejar que Barton se fuera, órdenes del jefe. Bien, está bien. No quería a Barton, quería esos papeles. ¿Todavía los tiene Barton? Seguro, por eso le han sacado de aquí. Es verdad. Me gustaría darle a esa rata otro repaso por el modo en que gritó por hacerle llegar tarde. Dijo que apenas tenía tiempo para lavar y masajear su cabellero. Va a ir a la gran fiesta que Pete Riley celebra esta noche. ¿Barton irá a la fiesta de Riley? Dice que tiene una invitación. También yo. Tengo el tiempo justo para ponerme mi traje usado. Quiero ver a Barton otra vez. Cuida, Johnny. Barton es duro. Ya me he dado cuenta de eso. ¡Hola, Red! Veo que has venido después de todo. Janet me ha dicho que te habías entretenido en la oficina. ¿Janet? Sí, estaba ahí hace un momento. ¿Sola? Con un tipo llamado, Parker. Oh, bien, está bien, está bien. Oh, Pete, quiero que conozcas a la señorita Heasel Scott, mi secretaria. Y este es Patrick James Aloysius Kelly. Cualquier cosa que diga es evangelio. Me alegro de tenerles aquí esta noche. ¿Quieren dejar su abrigo? Gracias. Vengan y conozcan a alguno de los muchachos. Tengo un primo en Brooklyn que se llama Riley. Es conductor de tranvía, pero antes era albañil. Tienen una cabra y nueve niños y ellos... Encontró su propio equipo de béisbol. Hasta luego, Aloysius. Ven aquí, Red. Quiero hablar contigo. Escucha, ¿qué está haciendo tu chica con ese tipo? Hemos discutido. Se sintió dolida porque le apreté las tuercas ese retorcido de su jefe. Ella cree que es un caballero. ¿Un caballero? Cree que fue siguiendo la ley. ¿Te refieres a Ghani? Sí. Eso es de risa. No, para mí no lo es. Tienes razón. Eso es solo un chisme. Si vas por él, estarás en la cárcel por un tiempo. ¿Por qué no me dejas ir a pararle en Lendred un poco? Yo me lo acargo de Ghani. Dime, Pete, ¿está por aquí un tipo llamado Barton? Sí, es un ex luchador. Sí, tuvimos un encontronazo esta tarde en el alentamiento. Tomó la iniciativa y me robó ciertos documentos. Todo lo que tenía sobre Ghani. ¡Ese cerdo! ¡Le sacaré las manos! No, un mercado de fuegos artificiales. Déjame llevar esto a mi manera. Escucha, voy a dar una vuelta por aquí. Muy bien, Red. Si me necesitas, llámame. Estaré aquí toda la noche. Bien. Tiene buena pinta, ¿eh? Sí. Vamos a ir. Vamos. ¿Un filareño? No, gracias. Es una gran fiesta, ¿verdad? Sí. Sí. Nunca había visto tanta gente apiñada en un sitio desde la vez que se me cayó un chelín en la plaza pública de Edimburgo. ¿Te traigo algo del bar? Ahora no, gracias. Pero ve tú, estaré bien. Gracias, volveré enseguida. Ah, míralos. De todos los tamaños, pesos y medidas. Buscaré donde haya algún chiflado. Te veré luego. Déjame salir primero. Le pido disculpas. Gracias. Gracias. ¿Qué dices? No, no, no fue así. Vamos, vamos, vamos. ¿De qué habláis? ¿Qué pasa? Todos vosotros estáis equivocados. Tenía un asiento junto al rey y vi cada golpe. Tony arrojó un amplio derechazo. Glemsi se adelantó con uno de izquierda en el estómago. Yo derroté a Johnny Cave del mismo modo en Jersey la última vez. Mira, te lo mostraré a cámara lenta. Trae la derecha. Divertido, ¿eh, Pete? Sí, Johnny. Recordaba cuando te tumbé en Jersey. Deberías haberme ganado. Yo ya era un hombre viejo, pero demasiado ingenioso para ti. Cuéntame lo que pasó. Nunca lo supe. Bien, tú arrojaste un derechazo, pero entonces yo me adelanté con una izquierda en tu estómago. Toma, yo me adelanté con la izquierda. Ah, tú diste un derechazo, Johnny. No, no, Pete. Yo me adelanté con la izquierda. Con la derecha. No, te lo soñaré. Me adelanté con la izquierda y viniste con otra izquierda. Y entonces arrojé el derechazo y fallé. Vaya golpe. Échese atrás. Traigan algo de agua para este hombre, Pete. Que lo insustiente. ¿Dónde está esa agua? Ya parece que reacciones. Lo siento. Vamos, vamos. Creo que está bien. Aquí, vamos. Un vaso de whisky. Y otro para mí. Está bien. Cuida de él. Explícale lo que ha pasado. Te veré luego. Tranquilo. Tranquilo. ¿Quién ha sido? El niño Rayleigh es muy importante. ¿Ah, sí? ¿Crees que eres lo suficientemente grande? Sujeta a los caballos. Te vas a quedar aquí. Asegúrate de que el señor Barton no deja la fiesta. Quiero que se quede y que se divierta. De acuerdo. Venid aquí, chicos. Vamos a hacer algo. Dave, Dave, rápido. Vamos. Hola, ¿la central de policía? Con el señor Hallon, por favor. O bien, con el capitán Hallon. Dígale que soy una amiga de Johnny Cape. Ahí es. Alan y Tim han registrado todo esto y no han encontrado nada. Eso debe de ser el armario. Trae una silla. Sujeta la puerta. Sujeta la puerta. Sujeta la puerta. Sujeta la puerta. El caballero es solo. Sujeta. Sujeta la puerta. La puerta. Sujeta la puerta. Co маг 마음ísimo. Creo que es Cape Departamento de Pesos y Medidas Sí, jefe adjunto No sería terrible si le encontrasen a Kitty Tiese en frío, habiendo sido disparado Mientras cometía un robo No tiene suficientes nervios como para pescarme así Qué curioso Creía que sí Vigílale mientras me deshago de esto Creí que la fiesta era en casa de Riley Oh, Marty Y sin un permiso Mike, lamento que tendremos que arrestarle, señor Cabana Me temo que sí Quema de bichos en sombrero de copa ¿Está todo bien, Johnny? Sí Un poco chamuscado por los bordes, pero todo está aquí Me temo que tendremos que detenerle por... ¿Qué será, Johnny? Intento de incendio prometido Bien, eso servirá de momento No pueden arrestarme Déjame coger ese teléfono No, no, no sería justo para el señor Burton Tendría que pagar la llamada Envía a un hombre para recogerle Creo que nos reuniremos todos y quizá Pete Riley pueda enviarnos algunos sanguís Vigila bien al señor Canning, Mike Y no le retuerzas Bien Vámonos, vamos, Mike Te veo en un minuto Déjeme salir de aquí ¡Abre la puerta, Johnny! Ahora vas a llevarte lo que te mereces No puede pegarme, estoy bajo arresto ¿No? Venga, Johnny, abre la puerta Abre la puerta, no puedes golpear a mi prisionero Abre la puerta, Johnny Abre la puerta o la echaré abajo Tan pronto como termine este puro ¡Vamos! ¡Gracias!